Yo ya hice pública mi posición respecto a este tema, con lo cual no tengo nada que ocultar, pero lo que dijimos ayer, y lo voy a sostener a fuego porque creo que es lo que corresponde, es que nuestra manera de hacer periodismo, lo que nos obliga, o sea, a sentar posición, es a escuchar a todos los que no estén de acuerdo. Escuchamos a Juan Pablo Casielo de Danzafe, vamos a escuchar a la gente de Festran, con la que estamos generando una nota, y vamos a escuchar a todas las voces que estén en contra de la reforma y que argumenten por qué están en contra de la reforma previsional. Así que escuchamos acá al diputado Rubén Galazzi, que es socialista y que vino a defender la postura del socialismo dentro de los Unidos para cambiar de Santa Fe, y hoy vamos a hablar con un dirigente que es, si bien de esta acción radical, forma parte del Frente Amplio, y ya se ha manifestado junto a sus dos compañeros de banca, Clavia Balagué y Carlos del Frade, en contra de la reforma. Fabián Palo Oliver, ¿cómo andás? ¿Cómo vas, Conis? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué duro esto de estar enfrentados en una oposición? No, mirá, yo como reflexión, digo, me parece, primero que nosotros tenemos un rol distinto al del oficialismo, ¿no? Somos un espacio que representamos a otra expresión, somos un espacio minoritario, como se dice en la política tradicional, y tratamos de tener nuestra propia agenda. Es muy difícil ser un espacio por afuera de los partidos alternativos, perdón, partidos tradicionales, porque generalmente te acusan de que sos funcional a uno o a otro. Mirá, con el tema de la corte a mí me acusan que soy funcional a Puyaro. Eso es cuando no te pueden discutir tus argumentos y lo que buscan es descalificarte. Y la verdad que cuando yo presenté el proyecto de reforma de la corte, que en realidad era la sustitución de todos sus miembros, la incorporación de un miembro más para que sea impar, la paridad de género, lo hice en junio del año 2021. Puyaro ni se le cruzaba por la cabeza ser gobernador. Mejor dicho, se le cruzaba, porque un hombre político, un animal político... Sí, sí, pero además había fallecido Miguel Litsch hacía muy poco tiempo. Pero había perdido la interna a manos de Carolina Lozada. Sí. Venía de perder la interna como candidato a senador, va, como senador por Santa Fe. No estaba en su agenda y nosotros lo presentamos en junio, perdió estado parlamentario y lo volvimos a presentar. Eso se dio porque ahora presentamos el pedido de juicio político de Herbeta, entonces te acusan, en vez de discutir lo que hizo Herbeta, lo que te dicen es vos sos funcional a Puyaro porque Puyaro quiere renovar la corte. No, nosotros desde el 2021 estamos planteando el proyecto. Bueno, con esto es lo mismo. La verdad que a mí qué me preocupa con esto. Digamos, la descalificación, la chicana, bueno, es parte por ahí de la política, pero sí la descalificación y que nos pongan en un lugar como que queremos beneficiar privilegio. Mirá, el proyecto que pone tope a las jubilaciones, que es una de las pocas cosas que coincidimos en el proyecto de Puyaro, lo presentó por primera vez Alicia Gutiérrez y Verónica Vena, que son parte de nuestro espacio, son parte del Frente Amplio por la Soberanía, y desde que ya no son diputadas lo venimos presentando con Carlos Delfrade. Poner tope porque nos parece una locura que haya jubilaciones de 10 millones, 12 millones de pesos. Nunca se trató, bueno, ahora está incorporado, bienvenido sea ahora. No se puede usar una reforma que va a afectar el bolsillo directamente de los trabajadores, y voy a dar ejemplos concretos, diciendo que se atacan los privilegios, y en realidad está bien que se los ataque, pero también se está perjudicando y mucho a los trabajadores activos y pasivos. Y nosotros tenemos propuestas, no es cierto que no las tengamos, vamos a tener un dictamen en minoría. Nosotros conceptualmente entendemos que el problema de la caja de jubilaciones no es estructural, es un problema de falta de cumplimiento de los distintos gobiernos nacionales, peor mi ley, el no transferir lo que corresponde por ley. Y acá quiero hacerse una reflexión y ya después hacemos un ida y vuelta, y si querés hablamos de número. Una reflexión que me parece que es importante. El gobierno de Puyaro tiene contradicciones, a ver, Puyaro no es mi ley, yo lo vengo diciendo y lo voy a seguir sosteniendo, es un hombre que tiene equipo, que tiene programa, que reivindica la política y que reivindica el rol del Estado, o sea, que no es mi ley. Pero con esto de la época y del discurso de época, a veces se parece mucho, y yo lo hablo hasta con él personalmente. A mí hay un tema que me preocupa mucho, esto de reclamarle federalismo de Santa Fe, yo digo, es un perro que ladra el gobierno de Santa Fe y cuando llega a Buenos Aires le mueve la cola a mi ley. Y si bien parece una chicana muy sencilla la mía, es real, porque si bien el gobierno de la provincia ha decidido iniciar el reclamo, los legisladores que son militantes de los distintos espacios que conforman Unido para Cambiar Santa Fe, salvo los dos legisladores del socialismo, Mónica Fein y Paulón, los demás votaron en contra de la derogación del decreto 70. No hacen nada en el Congreso Nacional para, por ejemplo, derogar el decreto de necesidad de urgencia 280, que justamente es la que deroga mi ley la compensación que tiene que pagar la Nación a la provincia por no haber transferido un sumamente de la caja. Ahora, y termino con esto, dicho oficialmente por funcionario del Ejecutivo Provincial, si la Nación enviaría los fondos que le corresponde, el déficit de la caja se reduce en un 80%. El primer tema es que los legisladores de Santa Fe y que Pujaro intruya a los legisladores de Santa Fe para que de una vez por todas deroguen, si no quieren derogarlo todo, deroguen los puntos del decreto 70 y del 280 que perjudican a Santa Fe y que lesionan el federalismo. Reclamar federalismo y después no hacer lo que hay que hacer en términos institucionales. Es una facultad que tienen los legisladores nacionales de rechazar los decretos de necesidad de urgencia. No lo están haciendo. Y no lo hacen los legisladores de Santa Fe, no lo hacen los partidos que tienen la mayoría parlamentaria. Entonces, esa es la primera contradicción que digo. Ahora, ¿cómo resolvemos el tema del déficit? Nosotros tenemos propuestas. ¿Cuáles? Por ejemplo, estamos a favor de que haya mayores aportes personales, que sean escalonados. Nosotros lo hemos planteado. Tenemos otro esquema. Obviamente que tenemos información que tiene el Ejecutivo que nosotros no tenemos. Y en esas reuniones que se hicieron, se preocuparon más por escuchar a la Bolsa de Comercio Rosario y a la Fundación Libertad, que justamente adhieren a la teoría del libre mercado y que seguramente están más a favor del sistema de jubilaciones privadas que al sistema solidario de reparto como tiene el ANSEI, como tiene la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Sin embargo, pusieron mucho esfuerzo para escucharlo y quienes los invitaron, no es casualidad que los hayan invitado. Y la verdad que pusieron muy poco esfuerzo en saber ese déficit, cómo se puede resolver sin afectar tanto a los trabajadores activos y pasivos. Acá hay dos vías que se están planteando. Una es mayores aportes personales, cuando el Estado solamente incrementa por cada trabajador solamente el 1,8, del 17,2 suben al 19. Los trabajadores, el que menos se les sube es un punto y al que más se les sube son seis puntos. Aparte están los aportes solidarios. Que los aportes solidarios, vamos a hablar concreto porque si no, no tiene sentido. Nosotros hicimos un módulo de... Los aportes solidarios son los que impactan sobre las jubilaciones. Sí. Y que no es poco. Jubilaciones que... Es cierto que están por arriba... Después de los 700.000 pesos. Sí. ¿A vos te parece que 700.000 pesos es un buen sueldo? No, no, no. Pero si querés discutimos eso después. Porque creo que también hay una ignorancia en el debate, no me parece menor, de lo que sufren el 80% de los jubilados de la provincia de Santa Fe que no están involucrados con la Cámara. No es una ignorancia. Pero ¿sabés cuál es el problema, Coni? Que no solamente es nivelar para abajo, sino que acá hay un problema, creo que no es menor. Esta cosa de demonizar al trabajador público, que esa es una similitud entre Milei y Puyaro, porque se ataca al empleado público, a los docentes se lo trata de vago, a los dirigentes sindicales se lo tratan de burócrata, de vago. ¿Sabés dónde vive Rodrigo Alonso? En una casa que alrededor de la abuela. ¿Vos sabés cómo vive Rodrigo Alonso? Yo lo conozco de chico. Y la verdad que es duro decir, porque hay dirigentes sindicales que se enriquecieron y sus trabajadores son pobres, dirigentes políticos que son multimillonarios y sus representados, supuestos representados son pobres, empresarios que son multimillonarios y sus trabajadores son pobres. Entonces, la verdad que contentarnos o queriendo comparar que es un privilegio cobrar 700 mil pesos porque la mínima... No, no es un privilegio. No, no, no es un privilegio. No es un privilegio. Lo que pasa es que... Pero lo hacen aparecer así. No, lo que yo creo... Hay que tener cuidado. En serio. Lo que yo creo es que estamos discutiendo la realidad de los jubilados de Santa Fe y yo creo que, aparte, que son jubilaciones bajas, pero son jubilaciones altas respecto a las que vienen cobrando el resto de los jubilados de la gente. Y por eso la vamos a bajar. No. Y si nadie habla de bajar. ¿Cuál es el problema del déficit? ¿Dónde está la...? ¿Sabés lo que dijo ayer Galassi? Ya lo voy a mencionar. ¿Dónde está la decisión de bajarla? ¿Cuál es el impacto? Yo te lo digo. ¿Cuál? Decime. Números. Te lo digo con números. Un trabajador que cobra hoy 4 millones de pesos hiper jerarquizado. Sí, sí. Al día de hoy se jubilaría con 2.880.000 pesos. ¿Sabés cuánto va a perder con esta reforma? 595.000 pesos. ¿Por qué? Porque sí, porque aplicando los descuentos con la escala... El 6%. Más. No, no. El solidario más el incremento del 14,5.000. En este caso paga el 20.000. El 20.000 debe estar pagando. A ver, ya te digo. El 20.000. Después, te digo otro más bajo, si querés. Una jubilación de 600.000 pesos. ¿Sabés cuánto va a perder? 28.000 pesos. Vos me decís, eh, 28.000 pesos. ¿Pero cómo va a perder 28.000 pesos si no está alcanzado por el descuento? Si no está, ¿qué? Si no está alcanzado por el descuento, si está por debajo de la mínima. No, no, yo te digo con la reforma. No, no, no. La mínima es para pagar únicamente el solidario. Yo te estoy hablando con la reforma integral. A alguno le ingresa el solidario y a otro no. Pero vos hablás, ¿por qué? Por el 76%. Por acceder al 76%. Por la aplicación de cada uno de los ítems que se modifican. Por cada uno de ellos. No termino de entender esto, porque de verdad es un debate que además tengo con el propio oficialismo. Vos hoy recibís 100 pesos, ¿no? Poner 82 pesos, que es lo que te corresponde por jubilación, por cada 100 pesos de cobrar como activo. No todos, pero sí. Bueno. Si cumplís todos los requisitos. Si cumplís todo. Ahora vas a recibir 76. Si cumplís tal cual estás cumpliendo hoy. Pero llegás al 82 aportando 3 años más o 4 años más. Sí. No, no vas a llegar. En el caso de los docentes, sí. No vas a llegar. ¿Cómo no? No van a llegar. Y con el aporte solidario, hasta que no terminés el aporte solidario, no es el 82%. Son dos años, supongo. Y si aplica el pilar, ¿sabés lo que es el pilar? Sí. Bueno, si vos aplicás el pilar, te modifica absolutamente. Ningún trabajador va a acceder de entrada al 82%. Mirá cómo se hace el cálculo. Hoy tenés los 120 meses. Se te consolida ahí lo que vos cobras como jubilación cuando accedés al beneficio. Ahora te descuentan el 20%. Y después te suman el 50% de la mínima. Bueno, el 20% en los de mayor escala. Sí. Y el 50% de la mínima. Con la excusa de que, en realidad, se es más justo con los de abajo. No. Al de arriba le está sacando el 82%. No cobra más el 82%. Entonces, cuando se dice que no se afectó el 82%, están mintiendo. Descaradamente están mintiendo. Y eso es lo que enoja. ¿Entendés? Eso es lo que enoja. ¿Se beneficia al de abajo? Sí, se beneficia al de abajo. Pero el de abajo no va a cobrar más del 82%. El tope va a ser el 82%. Entonces, le está sacando al de arriba el nombre del de abajo. Y el de abajo siempre cobra el 82%. Y entre los aportes que tienen, más los aportes solidarios, de entrada, cada trabajador público de la provincia de Santa Fe va a perder el activo y va a perder el pasivo. Pero volvamos al déficit, que es lo que a mí me preocupa. No, no. Es que es lo que me preocupa. Bueno, ayer Galassi decía, y con todo respeto, él decía que el déficit comenzó en el 2006 cuando se aplicó el sistema especial. La verdad que eso es mala leche. Porque yo también te puedo decir que el déficit comenzó cuando Binner decidió darle el 82% a los trabajadores. También lo puedo decir, de la misma forma que él lo dice. El déficit empezó en el 2015. La curva ascendente del déficit empezó en el 2015. ¿Y sabés por qué empezó en el 2015? Porque empezó la baja de los salarios. Porque nos guste o no nos guste, cuando uno dice esto, enseguida te tildan de kirchnerista. La recuperación de los salarios, la participación real de los salarios de los sectores que menos tienen, se dio entre el 2003 y el 2015. En el 2015 no solamente empezó la baja de los salarios, sino que empezaron a aparecer nuevamente la suma fija no remunerativa. Y los contratos basura. Y eso es lo que tiene que discutir el Estado santafecino. Y yo no lo digo porque tapullaron y tira esta propuesta. Lo decíamos antes. Hasta el 2015 funcionó las paritarias y uno de los temas que en las paritarias se discutía era que el Estado no podía pagar suma fija no remunerativa. Es decir, el negro. Toda esa plata que no entra a la caja perjudica e incrementa el déficit. Yo te voy a dar un ejemplo concreto. ¿Sabés cuánto cobra un comisario mayor de máxima jerarquía? ¿Cuál es el básico? Un millón cien mil pesos. Ese comisario aporta por ese monto y la patronal paga por ese monto. El comisario paga el 14,5 y la patronal paga el Estado el 17%. Todo el resto que cobra el negro no va a la caja. Entonces, empecemos a sincerar los salarios de los trabajadores públicos antes que nada. No desfinanciemos la caja de jubilación y va a ver cómo va a alcanzar. Y si tenés que incrementar aporte, incrementémoslo, discutámoslo de forma que realmente sea justo como decía. Ahora, la emergencia, la posibilidad de que Puyaro unilateralmente resuelva la ampliación de la edad, es gravísimo. El artículo 49, es el peor artículo. El artículo 49 de este proyecto dice que si la nación... Pablo, perdón, vos pensás de verdad que la gente se tiene que seguir jubilando a los 60 y a los 65? De verdad, discutamos eso. Sí, absolutamente. Vos pensás que seguimos en el mismo Estado de casi 15, 20 años? Absolutamente. Fíjate la pirámide de activos y pasivo europea y fíjate la de Argentina y de Latinoamérica. Sí, yo sigo pensando que hay que jubilarse a los 65, a los 60 años. ¿Sabés por qué? Porque por lo menos sueño con salirme de esa onda del capitalismo salvaje que te hace creer que para jubilarte y descansar, jubilarte bien tenés que aportar mucho y para descansar tenés que descansar los últimos 5 o 10 años de tu vida. No, pero no 5 o 10 años, pero de verdad que hay gente que vive más años jubilada que laburando. No, no es cierto. Pero palo. O los policías, no es cierto. Únicamente los policías. Decime qué jubilado de la provincia de Santa Fe que vos conozcas, con nombre y apellido, decímelo, viva más vida que... Cortame y te doy el nombre y el apellido. Cortame un segundo. Cortame el audio. No importa, no importa. Vení, vení, vení. Ya te dije quién. Y mirá qué te estoy diciendo. Se jubiló a los 56 años. Te di un caso, ¿eh? ¿Y cuántos años tiene? Ahora tiene 60 años. Bueno, 60. Pará, pará, pará. 60. Va a vivir, puede vivir 30 años más. Laburó menos 30 años. Debe ser una docente. Claro. Bueno, yo no te hablé del régimen especial. Bueno, es que... Te estoy hablando de las cosas y del régimen especial lo podemos discutir. Igualmente, vos me preguntaste si está bien jubilarse a los 65 o a los 60. Yo te dije que sí. ¿Qué edad tenés, palo? Yo tengo ahora 55. 56 vamos a cumplir pronto los dos. Escucha, vos de verdad sentí que estás en la de jubilarte. No. Sentí que dentro de 10 años... Bueno, tenés 10, 15 años más de laburo. Con 10 años está bien, 65. Bueno, 65 o 70. Escucha, vos no sentí energía. No estáis en condiciones de seguir laburando. Porque también te puedo decir que mi viejo se murió a los 59. Que mis hermanos se murieron a los 42. Bueno, palo, pero eso no es... Pero la expectativa... No es la regla, no es la regla. Pero tampoco es la regla que vos tengas que laburar y vivir sin laburar 5 años, 10 años. ¿Por qué no podemos vivir sin laburar 15 años y con salarios dignos? Entonces, eso es la teoría del capitalismo, Connie. Y del capitalismo salvaje. Que lo único que le importa es que el capital incremente su ingreso en nombre del castigo a los laburantes. Yo tengo... No es capitalismo salvaje. Yo creo que la gente que se jubila... Sí, sí, es capitalismo salvaje. No, no. Yo creo que la gente que se jubila y no está preparada por no hacer nada, sufre consecuencias fatales en su vida. O sea, tengo un montón de ejemplos. No, no, no. Hay estudios que... Todo lo contrario. Hay estudios que la gente se muere antes si labura más de los 65 años. Y esos son estudios en Europa, pero que... Creo que hay que... Bueno, en Europa. Te lo voy a mandar. En Europa. En Europa. En Europa con otra calidad de vida y otra calidad de jubilación. Porque no podemos también compararnos con Europa. Bueno, sería al revés. Bueno. Si tiene mejor calidad de vida, sí. Ahí al revés. Si trabajan, se mueren antes. Yo creo que se tiene que evaluar. Yo creo que hay que discutir la edad jubilatoria. Yo creo que hay que discutir la edad jubilatoria. Yo no. Y lo único que te digo es que no puede ser una facultad exclusiva del gobernador. ¡Ah, no! En nombre de la armonización. Bueno, es el artículo 49. Pero dice si el gobierno nacional lo modifica. Está bien. ¿Y qué? Y el federalismo lo usamos para una cosa y para otra no. O sea, en nombre de la armonización, si mi ley se le ocurre por decreto y necesidad y urgencia, porque no crea que lo va a discutir el Congreso de la Nación, Connie. Ese es el problema. Es la consolidación de la autocracia. La consolidación de la pérdida de los poderes independientes del Estado. Entonces, delegarle facultades al gobernador de la provincia, nos negamos. Entonces, si me niego a la delegación de facultades, si me niego a la emergencia, si me niego al aporte solidario, un eufenismo bastante rebuscado, solidario, pero obligatorio. Pero obligatoria. El descuento obligatorio. La verdad que tenemos argumentos para hacerlo. O sea, a mí lo que yo no comparto es la descalificación de decirte que si nos oponemos, queremos beneficiar a los privilegios. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos nosotros intentamos legislativamente romper algunos privilegios. Y en el caso de los topes, lo hemos planteado legislativamente. En el cambio, en el caso de la renovación de la Corte, lo hemos planteado. En el caso del jueves, por ejemplo, va a haber asamblea legislativa. Nosotros nos vamos a estar en contra. Porque se hicieron mal las cosas. Porque se están promoviendo como juez de ejecución penal a dos funcionarios. Sí, dos funcionarios. Son funcionarios judiciales que no cumplen los objetivos. Y lo hicimos cuando estaba Perotti. Y lo hacemos cuando está Puyaro. Bueno, pero está dentro del régimen legal. No es que es ilegal, digamos. Es una discreción que se lo da la ley al gobernador este y se lo dio a Perotti. Bueno, vos pensabas como yo. Obviamente que una facultad es una facultad que tiene. No hagan concurso entonces. Y que Puyaro haga lo que tiene que hacer, como hacían antes los gobernadores. Antes de elevar los nombres que quieran. De elevar los nombres que quieran. Pero no hagan un concurso donde vos terminás lesionando la institución que significa un concurso, de méritos, etcétera, etcétera. Y después terminás metiendo el que vos querés. El que vos querés dentro de la lista de los primeros clasificados. No estaban. No estaban. Estos casos no estaban. No es menor este caso. Entonces, si eso a mí me convierte en... Sí, lo hacemos porque primero tenemos otro rol. Que en todo caso, que ese sapo se lo coman los que son oficialistas. Es que nadie te discute eso, Pablo. No, Connie, pero a veces se plantean las cosas. A ver, vos lo ponés a Carlitos de Fraga y vos podés decir, y a veces se equivoca, es funcional y demás. La verdad es que ponerlo a Carlitos de Fraga en una imagen con alguna gente que sí son privilegios, a mí no me parece justo. Entonces, yo, por lo menos que soy compañero de banca, voy a decir lo que a mí me parece. Y tampoco me parece que se pueda mezclar a todos los dirigentes sindicales de la misma forma. Lo conozco a Rodrigo Alonso, sé quién es Rodrigo Alonso, hasta hace... Antes de ser secretario general, Rodrigo Alonso puso un guardapolvito blanco y iba a dar clase a la Escuela Baruta. Hace 15 años que no da clase. No, no, mentira. 15 años, lo dijo él. ¿Lo dijo él o no lo dijo él, Guille, en la última nota? 15 años hace que no da clase. Bueno, no, pero es de que fue secretario general. Bueno, no, no, pero el guardapolvito, a lo mejor, digamos, el guardapolvito también es un debate sobre el sindicalismo, digamos, qué función cumplen, cuánto tiempo tienen que durar en el cargo, y esto cabe para UPCN, para ATE y también para los dirigentes gremiales. Y yo creo que los... Digamos, Pablo, porque esto, digo, me cabe el sallo. Yo creo que los dirigentes sindicales de Alzafe se han burocratizado de una manera que nunca había ocurrido antes, más allá del tipo de persona que sea Rodrigo. ¿Qué significa burocratizar? Burocratizar es que se han vuelto burócrata, que se han convertido en burocracias sindicales, que viven de la burocracia de las cajas sindicales, que se han convertido en administradores de cajas como la Caja del Seguro Mutual, que tienen jubilados hiper privilegiados, como esta chica de Alzafe que se jubiló con doble jubilación en la Caja del Seguro Mutual como directora, ilegal directora. Entonces, digo, yo tengo un montón de motivos para criticar a los dirigentes de Alzafe. ¿Es una práctica común? Por supuesto que es una práctica común. La chica esta que decimos que no... ¿Marcionati? ¿Mariciel Marcionati? Es común esa práctica. ¿Cómo es común? Hay mucho, es como ella. ¿Quién lo legitimó? Hay mucha... ¿Pero quién lo legitimó después de haber sido denunciado? ¿Pero quién sigue apoyándola? Rodrigo Alonso y Sonia Leso y José Testoni. No, digo, de verdad yo tengo un motivo para criticarlo y a mí me gustaría discutirlo con ellos. Lo que pasa es que no se prestan a la discusión. Yo también quiero saber en qué rinde la plata Alzafe. Porque digo, de verdad, es guita pública. Es guita pública. Entonces, digo, por ser progresista, yo no protejo a uno. Pero ¿sabés cuál es el tema, Connie? Yo digo, son discusiones que hay que dar y demás y hay que darlas en los ámbitos que correspondan. Por supuesto. Y yo a Rodrigo Alonso le expliqué 5.000 veces que tiene posibilidad de venir, sentarse acá y defenderse. Y discutir. Entonces digo, no me considero los tipos que disparo y no digo derecho a réplica. Carlos del Frade sabe que me levanta el teléfono y puede venir a sentarse acá a hablar conmigo cuando quiera. Yo te digo nomás que es injusto que se lo ponga en ese lugar. A ver, es injusto, pero del Frade, y esto aprovecho la discusión, pero del Frade hace 15 días dijo sin ninguna prueba que Pujaro había pactado con el delito y que por eso habían bajado los delitos. No dijo eso, pero no importa. ¿Cómo? No dijo eso. Lo dijo la Comisión de Seguridad y después lo repitió en un medio de Rosario. No dijo eso. No dijo eso. No dijo eso. ¿Y qué dijo? No, no, no dijo eso. Él se pregunta por qué bajaron los delitos. Igualmente yo, por ejemplo, esa lectura yo personalmente no la comparto. Bien. Yo personalmente se lo dije a él y lo sabe. Pará, pará, pero era el mismo que lo defendía a Marcelo Zahín que ahora dice que este gobierno está haciendo lo que había que hacer que era pactar con el delito. Estamos todos locos. Es un nivel de esquizofrenia respecto a la cosa pública que yo te digo, tengo derecho a criticarlo porque si no todo el tiempo... No, no, pero vos lo podés criticar. Claro. Lo que te digo es, una cosa es criticarlo por suposiciones políticas y otra cosa es decir que es funcional porque nos ponemos a una reforma que nosotros... Lo que pasa, Palo, y no te voy a acusar a vos porque estás enfrentado a los miembros de la Corte. Me queda claro que vos además estás enfrentado al más progre de los ministros de la Corte que es Garueta. Ahora, está claro que es llamativo que a frente a esta reforma se opongan toda la plana de la Corte Suprema con Rafael Gutiérrez a la cabeza, los sindicatos, algunos sindicatos... Yo te voy a decir al revés. Lo que es raro es que los únicos que apoyan esta reforma es la política. ¿Y sabés por qué es raro, Connie? Porque quienes en definitiva terminaron generando el déficit en la caja es la política. Los laburantes no administran la caja de ejecutaciones de la provincia. No, no. Entonces, nadie se hace cargo. Acá Galassi, hablando y diciendo el problema fue en el 2006. Ah, si te cargo, 12 años gobernamos nosotros como Frente Progresista. Mirá, yo me pongo a ese lugar y eso que yo era intendente. Cuando, desde el 2014 hay déficit. ¿Por qué no plantearon la discusión en el 2014 que llegamos a esta instancia donde le meten la mano a los trabajadores y lo hacen pelota? ¿Qué son los culpables? Los laburantes, que nunca administraron. Entonces, esas son las cuestiones que a mí sí me enojan. ¿Y por qué me enojan? Porque la hipocresía, Connie, por todos lados hay hipocresía. Por supuesto. Yo reía la hipocresía. Yo reía la hipocresía. Yo reía la hipocresía. Es jodido. Yo te voy a decir algo. ¿Sabe cuál es la tasa de sostenimiento más alta? La de emisiones. ¿Sabes? No sé, 3-1. 3-1. Más de 3-1. Casi 4-1. ¿Está? ¿Y qué jubilaciones cobran los misioneros? La mejor del norte del país. Bueno. ¿Sí? No te hace pensar eso. ¿Por qué? Cada 4 activos hay un jubilado. ¿Cada 4 o cada 3? Cada 4. Casi 4. 3-75. 3-75. Bueno. Esa es la demotación del sistema. No, no. Pero escuchá. El sistema funciona. Está bien. Pero yo te voy a decir que tiene. Máximo de aporte son 30 años. Tiene régimen especial también para los docentes. ¿Entendés? Entonces. Estamos demonizando que los trabajadores tienen que laburar más. Ahí tienen un ejemplo. Yo creo que ahí. Ahí tienen. Bueno. Pero ahí estás dando un ejemplo con una tasa muy alta de activos y pasivos. Pero yo te digo. El problema. Que es lo que yo creo que hay que disfrutar. Que es lo que yo creo que hay que discutir en paz. No. No. Digamos. Descalificando. Ni ustedes ni ellos. Es. Che, loco. Tenemos un problema. Tenemos. Un déficit de 400 mil millones anuales. Lo tenemos. Mirá, Connie. Vos tenés. Yo en serio lo digo. Pero esto lo digo con mucho afecto. Porque tengo amigos del otro lado. A ver. Hacen una comisión. Con 24 miembros. Sí. Cuatro representantes de laburantes sindicales. 16 gremios hay en Santa Fe. Y 20 de la política. Dejame joder. Entonces. ¿Qué hace en la pantomima? Decir. Bueno. Vamos a escuchar a los laburantes. Escucharon a la Bolsa de Comercio y a la Fundación Libertad. A los gremios también. A los gremios también. ¿Lo escuchaste para qué? Si no tomaron nada de lo que los gremios plantearon. Entonces. Vuelvo a repetir. A ver. ¿Cuál es el eslogan de CTA, ANSA, FICES, GT mañana? La caja no se toca. O sea. La caja no se toca y no hagamos nada con la caja. Dejémoslo como está. No es nuestra posición. Hay que reclamar la nación. Nación no te manda un mango. Sabemos. Porque lo hizo Wiener. Que hay que reclamar la nación. Da buenos resultados. Pero la corte después resuelve cuando quiere. Y después nación. Pero hoy hay otro camino antes de ir a la corte. Que los legisladores hagan lo que tengan que hacer. Pero, Palo. Si no tenés los números. Que arrechacen el decreto. Si no tenés los números. Con los partidos tradicionales lo tenés. Tenés que gobernar las provincias también, Palo. Digamos. El tema es gobernar también. Cuando voten. ¿Quién le dio mi ley a la provincia de San José? Le aprobaron la ley base. Le mueven la cola. Yo te digo, de verdad. Coni. El tipo presidente de la nación. Vino a los 140 años de la bolsa de comercio. No habló con el gobernador. No habló con el independiente. El desprecio permanentemente. Que no hay que reducirlo. Aunque no hay que conformarse ni mucho menos. Le dio un respaldo en seguridad. Que no le había dado ningún gobierno. Y está planificando un plan conjunto. Que está en principio dando resultados. En la bajada de nivel. Sí, sí. Eso no digo que no. Bueno, pero yo quiero volver a algo. Porque no lo quiero dejar pasar, Coni. A ver. Se puede discutir dentro del sistema político que está en crisis en Argentina. Se puede discutir todo. Todas las instituciones. ¿Está? La actividad sindical también se puede discutir. Y se debe discutir. Ahora, yo nunca voy a estar del lado de demonizar a la organización de los laburantes. Acá se los demoniza. Se los persigue. Violentando la constitución con un protocolo. Vergonzoso el protocolo. ¿Está hablando del nacional? Vergonzoso. Nivel nacional. Y la provincia a veces se quiere parecer, Coni. Y a veces se quiere parecer. ¿Pero el qué protocolo? El protocolo de seguridad. ¿Aquá en Santa Fe? No. Acá no se aplicó. Pero cuando vienen fuerzas federales, ¿qué te crees? ¿Con fuerza federal? Ah, bueno. Pero te quiero decir. Y eso, ¿vos lo escuchaste a nuestro gobierno criticar? No. Nunca lo criticó. Pero es que yo creo que hay. ¿Y vos te crees que de la política no hay que criticarlo? De la institucionalidad no hay que criticarlo. ¿Sabéis para lo único que se diferencia el gobierno provincial? Es para pedir que se bajen las retenciones. Sí, para los sectores que más concentran la economía. Yo digo la verdad. Se distingue porque hay un plan de obra pública en marcha. Porque hay un plan de producción en marcha. No, no, la diferenciación política de la palabra. Porque ayer mi ley derogó y limitó el derecho al acceso a la información pública. Y acá al contrario, se están ampliándola. Dije que no son los mismos. Te estoy haciendo el reclamo, Connie. Lo primero que te dije es que mi ley, que Puyaro no es mi ley. Te lo dije de entrada, antes de empezar a hablar, porque si no uno critica y parece que estamos poniendo en el mismo lugar. Yo lo que te digo es que todo lo que tiene que ver con violentar a los trabajadores, con demonizar al sindicalismo, a la organización de los trabajadores, y esta teoría de... Te hago una pregunta, te hago una pregunta. El gobierno provincial es funcionar a esa... Te hago una pregunta. El presentismo o el ausentismo, ¿vos te parece que es violento? No, yo lo que digo es que cumplió su objetivo. Pero para los sindicatos era una acción violenta de vulneración de los derechos de los trabajadores. ¿Sabés cómo se resolvía eso? ¿Cómo? Controlando, como fueron con los gobiernos anteriores. Controlando y por qué no estimulando. ¿Y por qué no estimulando? No, porque la estimulación tiene que ver, ¿sabés con qué? Con romper la capacidad o la posibilidad de que los trabajadores públicos hagan medidas de fuerza. ¿Vos sabés qué pasa, Palo? Que nosotros nos venimos, y yo creo, que nos venimos siendo los boludos, y hablo yo en el mismo universo que vos, de un montón de cosas que nos han llevado hasta esta situación. Que vos te encuentres hoy con que Aguas Santa Fecina haya reducido en menos de un año el 35% del ausentismo de los trabajadores, y haya ahorrado 6.000 millones. ¿Con qué lo hizo? ¿Con un premio o controlado? No, no, lo hizo controlando. Está bien, pero los docentes vos tenés que estimular, porque cobran poco. Entonces vos decís, estimularlo, para que los bajos no falten. Entonces yo digo, de verdad, hay un montón de decisiones. Pero vos eso lo podés hacer si vos, en una mesa paritaria, lo discutís, tratás de explicarlo, lo acordás. No quieren, no quisieron, Palo, no quisieron, y yo si querés te digo por qué no quisieron, porque tengo mi argumento, no quieren porque el negocio de la suplencia es una cuestión, es un festival de recursos y de ingresos para esa fe. Entonces yo digo, yo no te pongo a vos en defensor de esa fe ni en responsable, pero a los gremios les conviene que los docentes falten, por la caja. Entonces yo digo, también empecemos a hablar de eso, porque si no, todo el tiempo estamos hablando del capitalismo salvaje, de las grandes consecuencias del modelo, que lo sufrimos todos, pero digo, también nosotros vamos a hacer un aporte para que el Estado funcione mejor, para derrochar menos recursos. Y yo creo que la política, ojo. Yo a mí no me consta lo que vos decís, que es un negocio, yo tengo la verdad. Bueno, en mi opinión, ya lo he fundado y lo expliqué acá, y no ha salido nadie a reprochármelo, ni a discutírmelo, nadie. Ahora, lo que yo digo es que la política, es cierto que la política se tiene que hacer cargo de los errores que cometió, pero todos nos tenemos que hacer cargo de los errores que cometimos, y flexibilizar posiciones que, por no haberse flexibilizado, nos trajeron hasta acá. Pero yo no quiero hablar, quiero que hables vos, y quiero que cierres la nota vos. Yo, te digo algo, yo estoy a favor de la reforma, lo dije, lo estoy argumentando. Ahora, lo que me gustaría es que se discuta en serio, en la legislatura, que los escuchen a ustedes, que modifiquen el proyecto, que lo que se pueda mejorar se mejore, que lo que pueda ser menos injusto, sea menos injusto, digo, me parece que es el trámite parlamentario. Obviamente, y eso es lo que vamos a intentar nosotros hacer. No parece ser lo que va a pasar si el Senado ya lo saca este jueves, quiero serte sincero, también va a ser un trámite. Nosotros lo vamos a intentar, y tenemos nuestra propuesta, y tenemos esto que se decía ayer, a ver, tampoco el Frade dijo que el 0,5% era el déficit. Dejo el 0,5%. Sobre el presupuesto, no sobre lo ejecutado. Rubén hablaba del 5%, que era sobre lo ejecutado. ¿Querés que te diga yo más? Todo sobre el presupuesto. No, sobre lo ejecutado. El presupuesto son 4.800 millones. Claro, y dijo el 0,5%. El 0,5% lo dijo sobre los 276.000 millones de déficit a junio, que el gobierno de la provincia había dicho. Eso era un poquito más del 0,5%. Está hoy, sobre el presupuesto, el proyectado es un poquito menos del 1%. Del 1% del presupuesto, del ejecutado va a ser más. Ahora, podemos discutir largamente de dónde sacamos la plata, y no metiéndolo un aporte solidario. Porque si vos ves el presupuesto, y también podés decir... ¿A qué decir lo sacás? Del presupuesto. Y podés sacar en la legislatura. Y vos decís, ah, mirá... ¿Pero cuánto le saca la legislatura? Podés sacarle a cada... ¿Cuánto? Le podés sacar, no importa. No quiero entrar en esa discusión. Te voy a explicar por qué no quiero entrar en esa discusión. Porque yo entiendo también que la legislatura tiene un rol institucional, etc. Yo no voy a ser antipolítica contra la legislatura. Pero a la hora de, por lo menos, sincerar y demás, yo te digo la verdad, no me mueve el amperímetro lo que yo cobro con el aporte solidario que voy a hacer con él. No mueve el amperímetro. A un laburante que cobra 700 mil pesos lo va a matar. Porque 38 mil pesos es mucha guita para un tipo que cobra 700 mil pesos. Entonces, digo, si vamos a sincerar la discusión y nos vamos a poner en el lugar que a la gente común le gusta, yo también me pongo de ese lado y empiezo a decir, che, recortémonos el sueldo a nosotros, aportemos el 30% en vez de lo que estamos aportando y demás. Vamos a entrar acá en ese entonces. Yo lo que digo es que hay discusiones que hay que dar, pero que hay que tener cuidado con algunas conceptualizaciones, con el uso de la palabra, porque esto que yo te decía, que la hipocresía chorrea, 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 es porque primero los que nos tenemos que hacer cargo somos primero los que gobernaron, porque algunos hablan y parecen que ni gobernaron esta provincia. La TAS, la Caja, tiene un problema, insisto, por la suma fija no remunerativa y por los contratos basura. Y ahí responsables del 2015 para acá son todos los que gobernaron. Perotti, el último tramo del gobierno del frente, Perotti, y si este gobierno no corrige esa cosa... Te está faltando una pata, te está faltando una pata ahí, que fue la complicidad de la dirigencia gremial, de aceptarlas. Hay dirigencia gremial que son sindicalistas estatales. Sí. Eso es lo que yo digo. Sí. Vos fijate, los dos gremios más importantes de la provincia, que vos con razón criticabas que no abrían la boca contra Perotti, tampoco lo hacen contra Puyaro. No, no, no abren la boca. Esos sí son burócratas. Para mí esos sí son burócratas. Claro que no soy yo. Yo soy de los primeros que los dije. Lo que pasa es que yo, en serio, digo, con ANSAFE, tengo otra lógica. Obvio. ¿Por qué? Porque también es cierto que ese es el gremio que cada vez que toma una decisión, la democratiza las decisiones. Sí, pero te está faltando una parte, que fueron un grupo importante de dirigentes. ANSAFE fue un funcionario, pero tiene el Ministerio de Educación. Entonces, digo, ahí fueron también parte de la misma burocracia estatal, y hoy no lo forman, y hoy no lo son. Entonces, digo, me parece que también hay un nivel de... Es mi opinión, ¿eh? Hay un nivel de acomodamiento al discurso de cada gobierno, dependiendo si te incluye o no te incluye en la parte del funcionalidad. Sí, o pertenece a partidaria. O pertenece a la cotidiana partidaria. Pero, de todas maneras, yo repito esto y me parece bien. Yo creo que todo lo que ustedes están criticando de la reforma es atendible, es respetable, es razonable. Pero aparte siempre... Y además hay una cuestión que nadie va a discutir. Esto es un ajuste. Yo lo digo siempre. Esto es un ajuste. Nadie está diciendo, oh, che, esto es la... Bueno, pero no es un problema de dirigencia sindical contra el gobierno. No. Acá se afecta a los trabajadores. No, pero es... A mí los dirigentes sindicales no es el problema. Lo llamativo es que, ¿cómo que inciden Rafa Gutiérrez y el resistiré de todos los jueces rosarinos? ¿Sabés lo que dije yo en una reunión ayer? ¿Te soy sincero? Había mucho. ¿Sabés lo que dije yo? Después de la foto esa, Pujaro se puso. El babero, ¿viste? Yo lo que digo afuera, lo digo después acá. Se puso el babero, se sirvió una copa de vino, no, porque no toma. Pujaro vino. Se habrá servido una sebenala y qué sé yo lo que toma él. Y se comió el mejor banquete que se pudo haber comido. ¿Sabés por qué? Porque esa foto fue beneficiosa para el gobierno. ¿Está? Porque realmente están defendiendo privilegios. No tengo ninguna duda. Lo decía antes y lo sigo diciendo ahora. Pero no, el laburante, insisto, Connie, que cobra 700.000 pesos que va a tener que hacer un aporte. Es que nadie pone el laburante. Nadie lo pone. Bueno, pero... Mirá, el 80% de los trabajadores públicos de la provincia va a estar afectado en serio. El 20% no. De todas maneras, hay un dato que parece pasar desapercibido, que el 80% de los jubilados de esta provincia el 80% de los jubilados de esta provincia son nacionales. Que cobran... El 60% de esos 80, que son 300... Creo que son 377.000, cobran la mínima. 300.000 pesos. De eso no estamos hablando. Y son tipos que están cobrados. Y que lamentablemente, aunque suene jodido... Yo hablo, no puedo, no tengo incidencia. No, bueno, pero estamos hablando, estamos discutiendo la reforma de una caja que solamente le incumbe el 18,7% de los jubilados de Santa Fe. Está bien, pero yo soy... Pará, está bien. Estamos discutiendo eso, en el universo, estamos discutiendo como una totalidad, un universo de 18,7%. El 80% de los jubilados de esta provincia, son 567.000 jubilados que tiene la provincia, el 80% es nacional. Cobra el 60% de ese 80%, 300 y pico, cobra 300.000 mangos con el bono incluido, con el miserable bono incluido de mi ley. Con lo cual digo, no estamos hablando de esa gente. Y esa gente, no guste o no, Palo, está viendo cómo estamos discutiendo sobre jubilaciones de un millón y medio, dos millones, tres millones. Ojalá sean todas así. Te voy a decir algo. ¿Sabes por qué no se están discutiendo? Insisto, porque yo creo en la institucionalidad, Connie, y en el artículo 14 de la Constitución, que muchos dirigentes se olvidan del 14-bide de la Constitución. Y por eso te digo, después bancan los protocolos anti-piquete, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué no se está discutiendo? Porque los legisladores nacionales no hacen lo que tienen que hacer. ¿Está? No solamente que sancionaron un incremento, sino que ahora mi ley lo veta y lo mismo que lo sancionaron ahora van a aceptar el veto de mi ley. Sí, sí, sí. Chorrea de hipocresía esto. Chorrea de hipocresía, Connie, nadie se hace cargo de las cosas que dice y de las cosas que hace. Entonces, humildemente te digo, pero con toda humildad, nosotros tratamos en la medida de lo posible de ser consecuentes. ¿Nos podremos equivocar o no? Es tu lugar, Pablo. Ahora, está bien, es mi lugar, pero si vos ves para atrás lo que decía de la Corte, lo decíamos antes que lo planteé Pujaro, lo que decimos de la Corte, ya de la Caja lo dijimos antes, votamos en contra de la adhesión a la ART a nivel provincial y sin embargo dijeron que era la panacea, ahora quieren ir contra la industria del juicio porque sigue habiendo juicios laborales. Entonces, parece que nadie se hace cargo de nada. Entonces, yo honestamente digo que quienes aprueben este proyecto, si lo aprueban como están, se van a arrepentir y van a afectar a los trabajadores porque hay otra forma de resolver el déficit que tiene la Caja y la otra cuestión y termino, no puede ser que esto lo administre la política únicamente. Si no opinan los jubilados, por ejemplo. No opinan los jubilados ni los pasivos con un representante. No lo hacen, no están y era una buena oportunidad para meternos en el proyecto. comparto, comparto y además comparto que no nos hicieron a lo mejor todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo y hacer una ley si se quiere mejor. la ley es la que quiere el gobierno, eso no tenga duda. Lo que hicieron fue mucho esfuerzo para cerrar dentro de un nido y está cerrado así, están todo apretadito ahí que no, abren una ventanita se le escapa uno.